¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dime! A una hora del partido, nos quitaron a luz. Los de Camerino estamos a luz. A una hora de un partido. ¿Qué fue? Y yo bien. A una hora de un partido. A una hora de un partido. Por siglos, por siglos. Se los juro por llevarlo. Se los juro por Dios. Ahora dicen que Cartaginés es campeón. Cartaginés es el campeón del fútbol de Costa Rica. Se los juro, se los juro que no les estoy mintiendo. Cartaginés es el campeón del fútbol lateral. ¡Cuántas personas, cuántas personas se murieron, no te vieron, cuántas personas están en el cielo celebrando! Pero Cartaginés es el campeón nacional. Pero Cartaginés es el campeón nacional. No estoy mintiendo. Pero Cartaginés es el campeón, 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 campeón. Escúchenlo, grabenlo, el equipo rumoso. No entiendo nunca, nadie de los que están los sacados vio campeón. 81 años y medio, cuántos jugadores, cuántas horas, cuántos minutos, cuánto como que esperar esa ficción que se lo merece. Que se vuelvan locos, que se libren, que lo griten, que Cartaginés es campeón del fútbol de Costa Rica y gente. Y mis ojos lo vieron. Y si no me morí, que sacaba su daño. Era para verte campeón Cartaginés. ¡Campión, campeón y campeón Cristian!